En el sitio de Abria Ahora recibimos a Cámara de Gasmín Pérez Macías En el marrón del sitio de Comima Recibimos a Anía Fernanda de Jena Sabor En el marrón del sitio de Cuauhtémoc Recibimos a Juni Estelar a Coruñas Norica de Colima en los Estados Unidos Recibimos a Lechelín y Luzetán Mister Peter Colima 2019 Ahora recibimos a Edith Radice Julio Lanzo Mister Peter México de 2018 Ahora recibimos a Leslie Mendoza Recibimos a Uribe Soto Recibimos a Uribe Soto Mister Universe Colima 2018 Recibimos a Uribe Soto Recibimos a Uribe Soto Recibimos a Uribe Soto Recibimos a Uribe Soto Señoras y señores En este escenario Nos dimos a la suerte de la majestad Amy Primera Rueina de la Fuerza de Todos Altos Bolívar 2018 Es momento de definir A su graciosa majestad Paulina Primera Reina de la Fuerza de Todos Bolívar 2019 Revisión de la Fuerza de Todos 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 Sánchez Borges Borgesa de Todos Revisión de la Fuerza de Todos Licenciado Peronino Vázquez Juegas De la Fuerza de Todos Revisión de la Fuerza de Todos Revisión de la Fuerza de Todos Gracias. 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 de veinticinco mil pesos. En la reunión de este cuento, la camarada es María de Rocío Santuán Mendoza. Las bolsas de oro, premio efectivo de cinco mil pesos. En la categoría de policía, el camarada es Aragón de Jesús Tumuela Toruco, de Tabasco, Tabasco Santuán Mendoza, premio cinco mil pesos y una rosa de oro. Para todos los creadores, un fuerte aplauso. Aquí le recibimos el rey, preferimos que pasen a ocupar su lugar. Igualmente, le pedimos al señor gobernador y al director Carlos Llecón, que pasen a ocupar su lugar. Gracias. ¡Vamos! 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 El momento de despedir a las abarcadoras y dueñas invitadas. La abarcadora del municipio de Almería. Claudio Montes González. La abarcadora del municipio de Colima. Carmen Yacimí Pérez Macías. La abarcadora del municipio de Coquimacarán. Beatriz Guadalupe Rivera Manías. La abarcadora del municipio de Coquimacarán. María Fernanda Tecleras Zamora. La abarcadora del municipio de Isma Boca. La abarcadora del municipio de Quimacarán. La abarcadora del municipio de Quimacarán. Lorena Jardín Casadona aquí. La abarcadora del municipio de Quimacarán. Joana Elizabeth Delgado González. Rebarcona en el municipio de Tecobana, Juanes A. Gonzaga Rubio. Rebarcona en el municipio de Tecobanes, Yoselin L.A. Alberto Batuís. Reina Recolina en Estados Unidos, Yoselin Esperanza, Colombia. Prima 2019, Lecane Museo, L.A. Milanes Flores. de la Vimonía. Lo aino San Marilo de 2019. Lo aino Alejandro Ryan. Daniel Radius. Huerti Soto, Mystic News, Bolívar 2018. Amy Primera, Reina de la Valle de Todos Santos, Bolívar 2018. Señoras y señores, despedimos de este escenario a su graciosa magistrada, Paulina I, Reina de la Valle de Todos Santos, Bolívar 2019. Aplausos. 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 Aplausos.